Yo soy Manuel Pulgar Vidal, líder global de la práctica de clima y energía de WWF Internacional, porque podemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra conducta y ser más responsables con el planeta. El clima no está loco, el clima es muy cuerdo, el clima nos da respuestas acordes con el nivel de afectación que le imponemos. Los locos somos nosotros y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra conducta. Cuando uno mira a nivel global cuál es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero o de carbono, es la energía. Cuando pensemos en energía no solo pensemos en las fuentes de generación, que hoy día han evolucionado hacia generación fotovoltaica y eólica, sino también a eficiencia energética, donde estamos un poco retrasados. Y lo tercero es el acceso a la energía, porque hay lugares en el planeta como Sudán del Sur cuya estadística de acceso a la energía es apenas de 20%. Y por lo tanto la gente sin energía, ¿qué es lo que hace? Deforesta para usar la leña, para cocinar o para calentarse. Hay seis gases que generan el efecto invernadero, que son la fuente del calentamiento global que produce el cambio climático. Aquel que por volumen más emite es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono está en los vehículos de combustión fósil, cuando se quema energías fósiles para generación de energía o eléctrica, entre otros. Pero también está el metano. Y el metano fundamentalmente se produce por la descomposición de la materia orgánica, en rellenos sanitarios mal manejados, pero también en los excrementos o los residuos o la bosta del ganado. Pero también están los hidrofluorocarbonados, que tienen un doble efecto. Tienen efecto invernadero, pero a su vez agotan la capa de ozono y otros más. El planeta es habitable por la existencia de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre es que la mayor emisión por volúmenes causados por el hombre o el origen humano son los que han generado la alteración climática. Por lo tanto, de lo que se trata es que las emisiones humanas netas sean cero. Lo que hace es conectar el hecho de apagar la luz y darnos cuenta que podemos estar sin una fuente de energía, por lo menos temporalmente, ahorrarlo y ser más eficientes, nos lleva a pensar que podemos asumir una acción individual, una acción responsable. Yo creo que Euskadi, primero, al organizar este evento, muestra una gran responsabilidad climática, no solo local, sino de proyección internacional. Y esto se ve complementado por un conjunto de acciones de política que el gobierno vasco está adoptando para poder no solamente mitigar los que pueden ser sus fuentes de emisión, pero a su vez adaptarse al cambio climático. Saber las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y esto tiene que ver con energía, esto tiene que ver con residuos, esto tiene que ver con habitabilidad, esto tiene que ver con transporte. Por lo tanto, cada acción humana, cada día a día, tiene una consecuencia climática que podemos manejar. Gracias por lo tanto, cada uno de nuestros actos. Gracias.